Con mucho cariño vamos a cantarla por ahí de nuestras composiciones que hemos hecho en agradecimiento a toda esta gente, por acá el señor del santo entierro el santo patrón también, el santo patrón de acá de San Juan Bautista, Tatlauca Vamos a cantar esta bonita canción por acá que le compusimos a esta gente, a este pueblo Se llama De regreso a Tatlauca, dice así Ya regresé a mi pueblito, pueblo que yo tanto quiero San Juan Bautista, Tatlauca, pueblo de muchos recuerdos Aunque me encuentro muy lejos, en mi corazón lo llego Pasando la Jaltepec llegué al paraje tres cruzados Y desde ahí se divisa un panorama precioso La sierra y la cañada de ese pueblo tan hermoso Ya voy cruzando ese puente, me di una cel cabronada Y eran como traigo, de tomarme unas heladas Con toditón, mis amigos, mis amigos de parranda Celebran Semana Santa, al señor del santo entierro Y en julio el santo patrón, de San Juan y de San Pedro Y en diciembre el nacimiento del niño Jesús del cielo Que bonitos sus paisajes, su gente y ambiente Les gustan los garimpeos y los bailes ni se digan Les gusta tomar cerveza, les gusta gozar la vida Ya me voy, ya me despido, me voy pero pronto vuelvo Solo una cosa les digo, me la pasé muy contento Mientras yo me presté vida, pronto estaré de regreso Gracias, gracias por los aplausos Recuerden también son para el señor del santo entierro Qué bonito, de veras festejando El santo patrón, el santo entierro Hoy en esta fecha tan especial Estamos bien contentos amigos de Reflejo Norteño Por acá, de todo corazón venimos a cantarle estas mañanitas Estas canciones Al santo, al señor del santo entierro A su gente, a su pueblo Qué bonito de veras Gracias, gracias Gracias, gracias